Me salas aquí en la oficina y, bueno, en el clubhouse porque no hay oficina. Hay, sí hay muchas noticias. De hoy llegó Jim Maduchi. Jim Maduchi, jugador más zurdo, jugador free, primero va a ser DH. Él va llegando, ya está aquí en Ciudad Oregón. Está activado en el roster, no está en la alineación de inicio. Pero no se descarta que María de Díaz pueda tomar la mano de él. El día de mañana llega, esperemos que también pueda llegar temprano, le van a probar los pies y puestas alineaciones, Ryan Lollis. A él lo pueden ubicar como un domingo mecánico, otro bachudo. Se activó también el día de hoy el pitcher zurdo Fabio Castro. Fabio Castro va a estar en la rotación del tercero de la serie, segundo del día sábado. Comentarles también que tomamos para que viniera y se movió al equipo el Mochis, el pitcher zurdo Samuel Sasueta, que todos conocen de Ciudad Oregón, con perteneciente a Francia de Texas. Él ya está en el roster. Por problemas personales, el día de hoy salió y estará toda la serie fuera, Cory Wimperley, en situación de funerales. No va a poder estar aquí con nosotros. Víctor Teodoro Arano ya tiene casi una semana ya aquí en Ciudad Oregón trabajando. Creemos que él ya va a estar...